Desde el jueves y hasta el domingo en Waterloo, Bélgica, se conmemora la batalla donde fue derrotado Napoleón. Se recuerda la batalla de los aliados europeos contra Francia. Eso fue hace 200 años. Los organizadores han preparado un gran espectáculo de luz y sonido y dos reconstrucciones de la batalla, en las que participan más de 5.000 actores aficionados. Queremos aproximarnos a la historia todo lo posible y queremos vivir esta experiencia al máximo en nuestros tiempos. Eso quiere decir que aprendemos mucho sobre la manera en la que se hacían las cosas antes. Representantes oficiales de los antiguos países belgerantes y los descendientes de las figuras clave de la batalla inauguran este jueves las conmemoraciones con una gran ceremonia para el presidente de la asociación Batalla de Waterloo 1815. Es una demostración de la unidad europea. La voluntad del gobierno belga y del Palacio Real Belga es difundir este mensaje de paz, continuar con los mensajes que se lanzaron en las conmemoraciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Seguimos con ese mismo espíritu. En cuanto a la polémica sobre la falta de implicación de las autoridades francesas, ya que solo acudirá al embajador, Napoleón se lo toma con humor. Francia no ha dado la espalda a nadie. Francia estará representada por su emperador, así que yo no veo dónde está el problema.